Dios los bendiga queridos hermanos, hoy es el día miércoles 17 de noviembre y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer 1 de Crónicas 9 al 10, Hebreos 12, Amos 6 y Lucas 1 39 al 80. La reflexión de Por amor a Dios volumen 1 viene de Hebreos capítulo 12. Los esfuerzos del autor de la epístola a los hebreos para ayudar a sus lectores a captar la importancia y trascendencia de Jesús y del nuevo pacto, por encima del antiguo pacto dado por Dios en el Sinaí, producen un contraste nuevo e interesante en Hebreos 12, versículos 18 al 24. Por un lado, los cristianos no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, versículo 18. Claramente hace referencia al monte Sinaí, cuando Dios descendió sobre él y se encontró con Moisés. El terror de esa teofanía se expresa en términos gráficos. Dios mismo declaró, será apedreado todo el que toque la montaña aunque sea un animal. Hasta Moisés experimentó un temor profundo. Deuteronomio 9, 19, Hebreos 12, 21. Los cristianos no se han acercado a esta montaña en particular. Por otro lado, los cristianos se han acercado a otra montaña. Pero aquí el autor da un giro inesperado. Al principio, parece que está diciendo que la montaña a la que nos acercamos no es el Sinaí, que está conectado con el desierto y la llegada de la ley, sino al monte Sion, el lugar donde se construyó el templo en Jerusalén, la sede de la dinastía davídica. Y de pronto queda claro que el texto no se está encentrando en la Sion geográfica histórica, sino en su tipo, la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Versículo 22. Podría decir mucho sobre esta tipología, pero limitaré a dos observaciones. Primero, se extiende a otros libros de la Biblia. La tipología en sí está fundamentada sobre el regreso del exilio. La esperanza de todos los exiliados era regresar a Jerusalén. Esta ciudad se convirtió en el símbolo de la restauración en todos sus sentidos. Ya en la literatura del judaísmo del segundo templo, los judíos a veces hablan de la nueva Jerusalén, o frases similares, lo cual es celestial o perfecto. De igual manera, en el Nuevo Testamento, Pablo puede hablar de la Jerusalén de arriba, Galatas 4.26. El último libro de la Biblia visualiza la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, Apocalipsis 21. Segundo, si los cristianos se han acercado a esta Jerusalén celestial, ¿qué quiere decir esto? Significa que al convertirnos en cristianos, nos hemos unido a la asamblea de los que se han congregado ante la presencia del Dios vivo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestros nombres están inscritos allí. Nos unimos a la asamblea gozosa de millares y millares de ángeles alrededor del trono. En resumen, nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Nos hemos unido a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Sobre todo, nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Esta es la máxima visión de lo que significa ser la iglesia de los primogénitos.